Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a como cambiar en caliente una bobina de un vehículo entonces básicamente vamos a hacer un swap de una bobina a otra y la primera vez que la quite, apúntale por acá la primera vez que la quite fue la que esta aquí en el medio, esta en esta posición de aquí y pues es un poquito mas de chinga porque tienes que quitar el cuerpo de aceleración tienes que quitar todo el tubo este del aire y tienes que quitar estas otras dos cositas, un par de tubos mas, una chingada ahora la que tengo que quitar es esta que esta aquí, esta un poco mas despejada un poco mas facil de ver, les voy a mostrar, es esa que tiene la letra M o la letra W, no se como la quieran ver y lo único que vamos a tener que hacer para quitar y poner esa bobina es nada mas quitar este compartimiento de aquí que tiene un tubito y pues eso va a ser lo mas facil bueno pues si ustedes tienen unas pinzas por ahí, unas pinzas perros o lo que sea va a ser mas facil para ustedes, yo ahorita tengo herramienta limitada porque no tengo todo aquí en esta misma casa entonces voy a tener que hacerlo un poquito mas pues rudimentario aquí ya quite una parte, voy a quitar la otra parte para que no se me haga tan dificil para no tener que quitar todo el tubo vamos a quitar la otra de acá de abajo estas bien calientico de tu puta madre bueno pues amigos ya quitamos ese pequeño compartimiento vamos a girar un poquito lo que es el tubo a pegarlo un poco para acá para no tener que quitar nada de mas y solo tener que volver a meter la pieza en este caso vamos a necesitar un dado de 10 milímetros pausale nada mas bueno pues amigos lo que yo voy a necesitar en esta ocasión va a ser esta madre ustedes si tienen de estos que es uno chiquito pues van a necesitar un extensor o si no el largo que es de este mismo en este caso yo tengo este y el extensor no lo encontré pero esto me va a dar un poco de extensión así que voy a usar estos dos en conjunto para que me de pues el espacio para poder hacerlo mas comodamente porque como esta un poquito hondo ahí donde esta entonces este yo no lo voy a necesitar lo voy a poner a un lado y vamos a pasar a a quitar este de acá todavía no se quita del todo ahorita lo vamos a sacar con la pinza si es que esta un poquito duro todavía no se quita del todo ahí esta parece que ya quedo esta un poquito largo el tornillo echarnos de allá y vamos a quitarle la pestañita que es de aquí vamos a puchar depende de como sea también su estilo de arneses entonces en mi caso es pucharlo y sacarlo para afuera aquí lo que voy a hacer es buscar un tenedor o algo bueno pues en este caso yo voy a utilizar esta llave allen y esta otra cosa que me encontré que es como para descarapelar no se mini espatula y lo que voy a hacer es apuchar aquí el botón porque a veces están duros entonces voy a puchar ahí en donde está el puro botón ahí se ve y voy a meter la espatula como se pueda y lo voy a sacar para afuera y ahí quedó viejo ya nada más es sacar esta madre para afuerita esto lo bueno que como estas son un poco flexibles pues se mueven un poco entonces está más a gusto le podemos ver la bota está bien caliente a la verga pero podemos ver la bota para ver en que condición está o mejor no está muy caliente a la verga y vamos a poner la que estaba antes que en este caso pues era esta y va en la misma posición iría así la dejamos caer la puchamos le volvemos a poner todo en reversa bien puesto porque si no ya me quemé la mano ahí está ya queda el arnés y el tornillito listo aunque se ponga un poquito con la mano no lo vayan a poner esto con un impacto porque se pueden chingar la rosca vamos a darle hasta que se ponga durito ya lo apretamos un poquito bueno pues como les decía amigos le vamos a seguir dando un poquito aquí la neta estas madres llegan a una especificación de de a cuanto de de como libras torque como ustedes les digan lleva una fuerza lleva una especificación esta madre pero pues como yo no no leí el manual ni nada lo vamos a apretar un poquito nada más hasta ahí y eso sería todo ya tendríamos puesta esta madre vamos a volverle a poner la la botita que es la que va acá que iba en esta posición así vamos a voltear un poquito esto porque este iba un poquito para atrás y este este en realidad es lo que va a ser más chinga porque ocupa las dos manos entonces vamos a hacer lo más que podamos la de abajo para poder utilizar las dos manos esta hasta abajo ponemos este wey ahí está ya quedó y vamos a subir la pestañita esta para que lo apriete la acomodamos y la subimos para acá para arriba que era donde estaba y ya de este lado ya nada más es igual este si vamos a tener que hacerle con una sola mano y listo sería todo para el video de hoy espero que les haya servido y hasta la próxima bye